Tres de la tarde con nueve minutos, los restos de José Huerta ya se encuentran en la ciudad capital. Nos vamos ahora a la base aérea Las Palmas, ahí se encuentra Marielena Huellasco que nos trae los detalles. Marielena, cuéntanos. Buenas tardes, Omar. Sí, efectivamente acaba de aterrizar un avión de la Fuerza Aérea que ha trasladado los restos de quien en vida fuera el ministro de defensa, José Huerta Torres. Nos encontramos en Las Palmas, donde también se encuentra presente para darle los honores fúnebres la primera vicepresidenta de la República y también ministros de Estado. Entre ellos observamos al jefe del gabinete ministerial, Salvador del Solar. También se encuentra presente el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio, así como otros ministros del gabinete ministerial. También se encuentran, por supuesto, los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Todo se encuentra listo ya en la base aérea Las Palmas para rendir los honores fúnebres al ministro de defensa, quien falleció esta mañana en el departamento de Amazonas cuando cumplía su labor. Él tenía en su agenda visitar las bases en esta zona de nuestro país. Han sido sus restos. Cuando se sintió mal, el ministro fue conducido en helicóptero hasta el hospital Santa María de Nieva, donde falleció por un infarto. Es lo que indica un comunicado también oficial del Ministerio de Defensa. Luego, posteriormente, sus restos han sido trasladados a Bagua y de ahí han sido conducidos también hacia la base Ciro Alegría, desde donde ahí ha partido el avión de la Fuerza Aérea, donde ya en pocos momentos se van a rendir los honores fúnebres. El ministro, hay que señalar que han habido también palabras muy sentidas del presidente de la República, Martín Vizcarra, para el ministro de defensa, quien falleció aproximadamente a las 10 de la mañana. El presidente Vizcarra ha destacado el trabajo del ministro, señalando que tuvo un compromiso de apoyar al país y falleció en el cumplimiento de sus actividades. Se encuentra a nuestra derecha la presidenta Mercedes Araos, la vicepresidenta de la República, también ha llegado en estos momentos el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, y miembros del gabinete ministerial. También observamos ahí a la ministra de Salud y otros ministros del gabinete ministerial. Se encuentra todo ya listo para iniciar esta ceremonia. Acaba de aterrizar, reiteramos, el avión de la Fuerza Aérea que ha trasladado los restos de José Huerta Torres desde la base aérea Ciro Alegría. El titular de defensa se encontraba realizando sus labores en el departamento de Amazonas. De acuerdo al comunicado que emitió esta mañana el Ministerio de Defensa, debemos recordar que comunica que a las 10 de la mañana el ministro de Defensa, José Huerta Torres, de 71 años, falleció de un infarto. Él se encontraba en Santa María de Nieva, provincia de Congorkanqui, región Amazonas, a donde llegó para visitar las bases militares. En el momento de sentirse mal, recibió los primeros auxilios y luego fue conducido al hospital de la zona donde lamentablemente falleció. Hay que señalar que el ministro de Defensa ha tenido 35 años de servicio profesional y ha tenido una destacada labor. Ha sido el primer ministro de Defensa que ha tenido el presidente Martín Vizcara cuando asumió la presidencia de la República el año pasado. Hablamos del año de abril del 2018. Desde ese momento, José Huerta Torres asumió el cargo de ministro de Defensa y hoy partió al Departamento de Amazonas para cumplir con su labor. En estos momentos se trasladan ya los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Entre ellos se encuentra presente el jefe del Comando Conjunto, general del Ejército, César Astudillo, también el comandante general de la Marina, almirante Fernando Cerdán Ruiz, el general del aire de la Fuerza Aérea, Rodolfo García Esquerre, así como también el comandante general del Ejército, general Jorge Luis Cuón. Todos ellos se están trasladando hasta el avión de la Fuerza Aérea del Perú para recibir el féretro que trae consigo al ministro de Defensa, José Huerta Torres, quien falleció esta mañana víctima de un infarto. Se encuentra presente aquí en la Bácilia de Las Palmas y también autoridades civiles y militares. El titular de Defensa va a recibir los honores fúnebres. Este acto es encabezado también por la primera vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz. En primer lugar, va a ser recibido los restos de José Huerta por los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Vamos a, desde aquí, una transmisión en vivo donde están haciendo todos los preparativos para rendirle los honores póstumos al ministro de Defensa, José Huerta Torres. Reiteramos, él falleció esta mañana víctima de un infarto. Él estaba cumpliendo sus labores en el departamento de Amazonas para donde viajó esta mañana y tenía como agenda visitar las bases militares de este lugar. Se están dando los saludos ahí entre los militares que han traído los restos del ministro de Defensa, José Huerta. Observamos ahí que ya se está en estos momentos ya en la parte posterior del avión se están ya trasladando los restos del ministro de Defensa general del Ejército en retiro, quien asumió el cargo del ministro de Defensa desde 2 de abril del año 2018. Más de un año en la cartera de defensa han habido numerosas condolencias de autoridades por el fallecimiento del ministro de Defensa que ha sorprendido a todos. En estos momentos se está ya iniciando con esta ceremonia en la base aérea de Las Palmas y vemos aquí a varios metros ya el féretro donde se encuentra la bandera nacional. De esta manera son trasladados los restos del general del ejército en retiro. ¡Arrufamiento! ¡Atención! Señoras y señores se van a rendir honores fúnebres a los restos mortales del señor ministro de Estado en el despacho de Defensa general de visión José Huerta Torres el jefe de línea coronel ejército del Perú O'Connor Riglos Luis se dirige a rendirle los honores correspondientes ¡Presente! ¡Arrufamiento! 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 Se está dando los honores fúnebres a los restos mortales del general señor general José Huerta Torres ministro de Defensa ¡Descanse en paz! 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 El féretro con la bandera nacional justo frente a las autoridades civiles y militares. Han sido los comandantes generales quienes han cargado el féretro del general de división, ministro de defensa José Huerta Torres. ¡Vamos! A continuación. Se oficiará la acción litúrgica a cargo del monseñor Guillermo Inca Pereda, vicario general Castrés. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, oramos ante el Señor, pidiendo por el alma de nuestro hermano, de nuestro amigo, del general de división y ministro de defensa, José Huerta Torres. Oremos. 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 En la asamblea, en la asamblea festiva de los santos y elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Marta Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la muerte de nuestro hermano José Huerta Torres nos permite pensar en algunas constantes de la vida y de la existencia humana, la fragilidad de nuestra existencia. Dice la Sagrada Escritura, la vida del hombre se parece a la flor de leno, florece por la mañana y en la tarde está marchita y se seca. En ese arco tan breve del tiempo somos y constatamos nuestra profunda fragilidad. Al mismo tiempo nos permite pensar en la fugacidad del poder, de la fama, de la gloria. Aquella costumbre centenaria de quienes le decían al emperador, transit gloria mundi. La gloria del mundo pasa muy rápido. Hoy podemos pensar en la riqueza que Dios pone en nuestras manos cuando nos permite ejercer estos dones al servicio de los demás. Pero también nos permite pensar y recordar en la grandeza del alma humana. No somos polvo que se queda sumergido en la tierra o en las cenizas de una incineración. También estamos llamados a la inmortalidad. Este cuerpo se siembra como la semilla y renace para la vida eterna. ¿Qué hacer entonces? Hacer el bien. Hacer el bien sin cesar y evitar el mal sin cansarnos. Jesús nos ha prometido. Para quien cree, hay una vida eterna. Para quien confía, hay salvación. Para quien hace el bien, le espera la gloria. Así sea. Hermanos, elevemos al Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones, pidiendo de modo especial por nuestro hermano José Huerta Torres. Para que Dios conceda el perdón de sus pecados y lo lleve a la gloria entre sus elegidos, roguemos al Señor. Para que perdone todas sus faltas, lo absuelva de todos sus pecados, lo reconozca entre sus hijos y lo coloque a su derecha en la herencia de los elegidos, roguemos al Señor. Para que sus familiares y amigos que sufren por su imprevista muerte, encuentren en la fe la fortaleza necesaria para superar esta gran prueba, roguemos al Señor. Para que quienes lloran su muerte, les sirva de alivio nuestra comunión fraterna y nuestra solidaridad cristiana, roguemos al Señor. Para que todos nosotros comprendamos en la escuela del dolor y de las lágrimas la caducidad de los bienes terrenos y nos adhiramos con fe a los eternos. Roguemos al Señor. ¡Gracias! 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 Bueno, retomamos nuevamente esta transmisión. Se están realizando las oras fúnebres al ministro de Defensa, José Huertas, y hace un momento acaba de realizarse la acción litúrgica por parte del vicario canstrense. Seguidamente se tributará un minuto de silencio a la memoria del ministro de Estado en el despacho de Defensa, general de división José Huerta Torres. ¡Presenten! ¡Armas! ¡Gracias! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Armas! Dando término a este acto fúnebre, el jefe de línea se dirige a rendirle los honores correspondientes de la base aérea Las Palmas. ¡Presente! ¡Armas! ¡Señor General de División, José de Huerta Torres, Ministro de Defensa, descansa en paz! Gracias. Y nuevamente los altos mandos de las Fuerzas Armadas van a cargar en hombros el féretro de quien vio fuera el general de división del ejército. Bueno, observamos ahí al jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, el comandante general de la Marina, almirante Fernando Cerdán Ruiz, al comandante, al general del aire Rodolfo García Esquerra y al comandante general del ejército Jorge Celis, cargando el féretro. Con los restos mortales del ministro de defensa José Huerta, el caballero de atrás. También observamos detrás del féretro a la vicepresidenta de la república, Mercedes Arauz, quien ha estado presente en esta ceremonia que se ha realizado en la base de las palmas. También se encuentra presente el jefe del gabinete ministerial, mientras los restos mortales del ministro de defensa son llevados en hombros. Se encuentran a lo largo de este camino hasta la carroza fúnebre, se encuentran unidades históricas de las Fuerzas Armadas. De esta manera ha concluido esta ceremonia póstuma al ministro de defensa José Huerta. Retornamos con ustedes a Estudios. Listo, Marilena. Bueno, autoridades políticas, altos mandos militares, dándole el último adiós a don José Huerta Torres. No vemos ahí el féretro, revestido como debe ser con el pabellón nacional. ¡Gracias!